Música Mis noches son de nylon Frias como el alcohol Pagándole en el espacio Mataste una ilusión Buscando entre la nada Todo quedó flotando Y en nuestra habitación Recuerdo las caricias Recuerdo tu postrisa La forma de amarte Por fin de mujer Música Mis noches son de nylon Reflejos de mío Torpear en mi almohada De vez que hacer un viaje Volviendo al futuro Y así cambia la historia Todo quedó flotando En nuestra habitación En nuestra habitación Recuerdo las caricias Recuerdo tu rita La forma de besarme Perfume Según qué Música Música Recuerdo las caricias Tu boca Tu boca Tu sonrisa La forma de amarte Y el torcilla Y el torcilla Y el torcilla De tus pies Creed ¿Y el torcilla? Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.